Esta noche es tu noche, vamos a disfrutar, mírame, mírame pa' que goce, sígueme, 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 follow me, soy Alexis Valdés, yo sé que look at me. Tonight is time, esta noche, como puede pasar, tonight is time, yo sé que look at me, tonight. Y con todos ustedes el rey de la noche, Alexis Valdés. Esta noche, tonight, esta noche, tonight, esta noche, ya sé que look at me, tonight. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias por el ruido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y cómo están en la casa? ¿Están bien? ¿Están bien? Bueno, pues si están bien, no están bien informados. No, es broma, es broma. Estar bien es un estado mental. Si usted se siente bien, qué importa, qué importa que pierda el trabajo, qué importa que pierda la casa, qué importa que pierda el auto, qué importa que pierda la vida, qué importa que lo pierda todo. Si usted, a pesar de todo, se siente bien, usted lo único que ha perdido es la razón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con una cosa, es un nivel de locura. Bueno, bueno, todos en este mundo están locos para sobrevivir, en este mundo, al menos no se puede estar muy cuerdo. Aunque sea que hay que estar, por lo menos, en desacuerdo. ¿Desacuerdo con qué? No me acuerdo. Al fin y al cabo, la vida, ¿sabes la vida? La vida es un acuerdo. Y de acuerdo a cómo vivas, acuerdas tu futuro recuerdo. Y en eso estamos todos de acuerdo. O en desacuerdo, no me acuerdo. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿y yo siento necesito el canal este para hablar la boberieta? Pues quiero que sepan que los otros canales están todavía peor. Porque si lo nuestro no tiene lógica, lo de ellos no tiene ni nombre. Bueno, un saludo para toda la gente que nos ve en Nueva York. Y la gente que nos ve en República Dominicana. Para la República Dominicana Me voy mañana en la mañana Santo Domingo, Santiago de Punta Cana República Dominicana Y la gente que nos ve en Cuba. Pero mira que se mueve en Cuba. Pero mira que se goza en Cuba. Hasta Cuba, mañe. Mira cómo hace aquella. Oye, hoy nos ven en tantos lugares. Y la gente que nos ve en Utah. Me ven en la calle. Ajá. Me ven en Calcuta. Me ven en Calcuta. También me ven. Y a mi alta me ven. ¿Quién, quién, quién, quién? Los hijos de Chancí. Los hijos de Chancí. Los hijos de Utah. Antidad dijo Utah con este programa. Y la gente que nos ve en Oklahoma. ¡Por favor! ¿Qué coño tiene que ver en Mocochenche con Oklahoma? Bueno, lo cierto es que no tenemos ocasión para acá, Oklahoma Y por eso pusimos el moco chinche Además, la vida no es lógica Hace unos días en Oklahoma En Oklahoma, un señor llamado Duke Eton Decidió pasarse el día de su cumpleaños ¿Sabes lo que hizo? Se paró en una esquina A todos los que pasaban todos los carros Le regalaba billetes de 5 dólares Es la diversión de cada persona, ¿no? Eso que en Miami es imposible Imposible porque los latinos ya son un mala cabeza ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que tú vayas manejando Y ves un tipo dando 5 dólares en la esquina? La mayoría de la gente haría lo que hacen aquí Cuando dan los pavos de San Guilín Que pasan, dan la vuelta Ponen a manejar a la mujer Cogen otro pavo Dan la vuelta con la suegra Otro pavo Sí, porque somos así Hay gente aquí que ha elaborado Montar una granja de pavos Con los pavos que hay aquí Y un día le conté eso a que a ellos Le dije, chiquito ¿Sabes que hay gente que ha montado una granja de pavos? Me digo, pero primero los descongelaron, ¿no? Hostia Ahí está el gallego Hablando de animales No tiene nada que ver, estoy hablando de noticias Estamos hablando de pavos, de animales No es el gallego, por favor En Everglades En Everglades City Un hombre Un hombre hace dos días Que alimentaba a un caimán Perdió la mano Porque el reptil se la comió Las autoridades Los policías estos Mataron al lagarto Recuperaron la mano Pero los médicos no pudieron volverse a poner Que digo, coño ¿Por qué no probaron con la pata de caimán? No queda tan bonita Porque lo menos resuelve Hay gente que tiene una prótesis ¿No? Hay gente que vive perfectamente con una pierna de plástico Claro, usted pone una pierna de plástico en la mano y queda feo Pero bueno, algo Lo peor de todo es que la víctima El hombre, no el cocodrilo Lo han acusado de alimentar al animal Porque eso viola una ley de la Florida Y el pobre hombre que le perdió la mano Tenía que pagar mil dólares de fianza Es decir, mira lo injusta que es la vida Tú ayudas a una persona Bueno, que en este caso es un cocodrilo Pues nadie es perfecto Ayudas a esa persona Este, pierdes la mano Y además de eso, pierdes mil dólares Que como está la cosa Yo no sé qué es más importante Tener una mano, tener mil dólares Porque un manco puede pagar la hipoteca Pero el otro no Y dormir en la calle en este momento No es porque te falte el techo Sino porque no tienes paredes Si no tienes paredes ¿Dónde ponen el aire acondicionado? Coño, y yo nunca he estado en el infierno Porque me imagino que lo más parecido al infierno Es estar un verano en Miami Sin aire acondicionado Y encima de eso A ese pobre hombre No le dieron ni la piel del cocodrilo Para hacerse una billetera Que para qué coño tiene una billetera Si perdió los mil dólares En fin, una desgracia Lo que tiene ese hombre ¿Y ustedes piensan Que el hombre se está haciendo algo malo? ¿Por qué prohíben Que se alimenten a los animalitos? Después le decimos a los niños Que hay que ayudar Que hay que cuidar a la flor y la afania Y todas estas cosas Sí, la afania lo está Y que hay animales en peligro de extinción No me extraña que se extingan Con esas leyes que no se lo pueden inventar Además la culpa es del caimán Hay un proverbio que reza No muerdas la mano Que te da de comer A lo mejor el cocodrilo se no rezaba O era sordo Pero coño ¿Cómo vamos a ver nosotros Lo que están pensando los animales? Ya tengo bastante Y vamos a ver lo que están pensando los músicos No protesten No protesten No sé si se dieron cuenta Pero dije músicos No hablaba de ustedes Dije músicos Puede que la palabrita le suene Pero los instrumentos no O por lo menos no como esperamos Por favor Además Además ¿Por qué no se puede alimentar animales? ¿Por qué no se puede alimentar los animales? Yo alimento a mis hijos Y nadie me puede meter preso Por eso Yo nunca he visto un letrero en el bosque Que diga No le de comida a los pajaritos Nunca he visto en la selva Que hay un cartel que diga No salga de noche No alimente a los leones Yo nunca he visto eso Es cierto que a veces La gente le da cosas De comer a los animales impropias Bueno O sea Que le dan balas Les han tirado bolas de billar Pilas de linterna Cajas de cartón Cosas peligrosas Tarjetas de representación de abogados O sea Cocodrilo se trae una tarjeta de ese Envenena Es como una demanda interna Que se mete el cocodrilo En el zoológico de La Habana Había un cartel Cuando era niño El cartel decía No le de comida a los animales Después cuando la crisis Se puso un poco más fuerte El cartel decía No se coma la comida de los animales Y ahora dicen No se coman a los animales Directamente Pobre cocodrilo Lo mataron a cocodrilo Lo mataron Y la culpa siempre es nuestra Porque los animales Que la culpa tiene Nosotros somos los seres humanos Los que hacemos la barbaridad Te he visto a esa gente en el circo Que se pasa la vida Desafiando los instintos naturales De los animales Pon una foto de las cosas Mira eso Mira eso ¿Para qué ese hombre mete la cabeza ahí? ¿Está loco? ¿No tiene secador de pelo? ¿Qué hace? Pon otra Pon otra foto A ver Pon otra foto Hay que estar loco? Hay que ser idiota Para hacer semejante cosa Y los animales son más inteligentes Que los hombres Y que las mujeres Les te digo Pero los animales Es una broma No, no Pero por ejemplo Cuando ustedes Cuando ustedes han visto A un cocodrilo O a un león Meter la cabeza En la boca a un tipo Jamás Los seres humanos No escarmentamos Y hay cosas más peligrosas Que nos han dicho Durante siglos y siglos Que son peligrosas Que son temerarias Que no las hagamos Y la gente las sigue haciendo Por ejemplo Casarse La gente lo sigue haciendo Y ni le pagan por ello Ni le dan una medalla de oro En las olimpiadas Y se casan Y se casan Por puro masoquismo Con tantas cosas agradables Que hay para hacer en este mundo ¿Es verdad? Tantas cosas agradables Millones Ahora no me acuerdo ninguna Pero hay tantas No sé No sé Cosas agradables Por favor díganme una Que me he quedado en blanco ¿Eh? Comete un arroz con leche Divorciarse Divorciarse Dice aquel ¿A los músicos Se les ocurre algo agradable ¿Qué hacer? Ay por favor no Vamos caballeros Bailamos cochinche 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 No me jodan Paco de pocochinche Vamos caballeros Vamos caballeros Bueno señores Para saber cómo marchan las olimpiadas Hacemos contacto con otro de nuestros enviados especiales en Londres En este caso no es Iñaki Arregoitia Es su esposa La señora Aduana Arregoitia Ahí está Bailamos cochinche Boco sinche Boco sinche Boco sinche Hola yo soy su reportera Aduana Arregoitia Estoy sustituyendo a mi esposo Iñaki Arregoitia Que está de licencia de maternidad Estamos aquí reportando en vivo y directo Desde la sede de los Juegos Olímpicos en Londres Antes de entrevistar a nuestro atleta Quiero decirles que el rey de España Juan Carlos de Borbón Ganó hoy medalla de bronce En caída libre Aquí tenemos la foto Felicidades a Juan Carlos Por este triunfo Y que se recupere pronto Bueno, pasamos a lo más importante Alexi Hoy estamos aquí con otro atleta inconforme Adelante ¿Usted por qué está inconforme? Bueno, el problema es que Que todos los deportes de estas olimpiadas Son deportes de gente rica De niños finos Y de la gente de la ciudad Pero los deportes del pueblo De verdad, de verdad No los han traído a las olimpiadas Eso es una discriminación pueblística Los otros Yo vivo en los Everglades Allá, en Miami Y ninguno de los deportes de los otros Los practicamos Los trajeron aquí a las olimpiadas ¿Y cuáles son esos deportes? Bueno, nosotros practicamos Salto con ordeño ¿Ordeño? ¿Qué quiere decir? Bueno, mira Lo más difícil es subir a la vaca En el segundo piso Pero ya cuando la tenemos ahí ¿Ves? Ahí como ves la foto Ya cuando tú tienes la vaca ahí Corre con las pértigas Con las pértigas de espalos largos ¿No? Y el cubo te lo pones en el cuello Y corre, corre Y cuando vas a saltar Aprietas el cubo Para que no se te caiga ¿Eh? Y cuando salta El que llene el cubo Más rápido El menos salto Es el campeón Ya veo Yo lleno 10 cubos En 3 saltos Muy buen atleta Muy buen atleta Pero lo que soy campeón Campeón, campeón, campeón Es en desfeccalación Con obstáculo ¿Desfeccalación? Desfeccalación con obstáculo Eso es fácil Tú pones la letrina A 400 metros de ti Y aquí está la raíz de partida Y te toma este pulgante Te toma el pulgante Haz así Este pulgante es efectivo Y te manda a correr Corre, corre, corre Y la gente del pueblo Empuja Y empuja Para que no tú No llegues Para que tú sabes Y entonces te tiran Cascar el plata Los guayos de naranja Si llegas a baño Sin acete Cagado por talones Eres campeón mundial Eres Ahí No, no, no Ahí cogí No, no, no No, no, no No, no, no De eso nada Usted no me va Usted no se va de aquí Hasta que no termine la entrevista Porque usted es mía exclusiva Alexi Este es uno de los grandes atletas Que ha sido rechazado En las Olimpiadas De Londres 2012 Tiene algo más que decir Que no te peste Tú no te has dado un pantalón Que me parezca Un tampo Un papel sanitario No, no, no Volvemos contigo Alexi No, no Seguimos Seguimos Preguntas Bueno señores y señores Gracias a nuestra enviada De Londres Hoy tenemos un gran show Está con nosotros Uno de los mejores atletas De Cuba Así fue Atleta olímpico Campeón olímpico Es el gran Duque Hernández Uno de los mejores Uno de los mejores lanzadores De la historia También tenemos Al actor colombiano Alejandro López Que esta semana Fin de semana Se estrena En la obra Confesiones del Pene Y tenemos Exclusiva Mundial En Exclusiva Mundial Nos visita Un señor Es un señor de Chipre Chipriota Ostenta el récord Guinness Ustedes saben que Comúnmente la gente De la oficina Guinness Nos mandan aquí sus campeones Él ostenta el récord Guinness De más años Aplaudiendo sin parar Este hombre lleva 32 años Aplaudiendo ininterrumpidamente Incluso cuando duerme Lo vamos a conocer En un momento Y como es jueves Tenemos aquí Al más ácido de todos Aquí está el Pible 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 Problemático Pible Pible Súper elegante Pible Muchas gracias Muchas gracias Mónica 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 Te quiero hacer Una pequeña aclaración No porque pongas Una palabra más Vas a darle más Credibilidad A lo que está diciendo Siempre has dicho Pible Elegante Nadie se lo ha creído Hoy dijiste Súper elegante Tampoco se lo cree nadie Que traje un traje gris Un traje nuevo Y se lo creyó Muchas gracias A mi público De los jueves En las olimpiadas Asientos vacíos Se nota aquí el jueves Mira como están Están esas gradas Sí señor Estas son las gradas Y cuando tú entras De grada No, no A la gente Les agrada verme Y vienen A pasar un buen rato Y todavía están ahí Porque no han perdido La esperanza De no haber perdido El viaje Yo creo que la esperanza Es lo último Que se pierde Así que no quiero perder La oportunidad De enviarle un saludo A Alfredo García Alfredo García ¿Quién es? De Toronto De Toronto Y Lisset Valle De Los Ángeles Son mis dos televidentes Y a lo mejor Tengo algún televidente más Viendo esta noche Tonight Se llama Alfredo García Y Lisset Valle De Toronto De Toronto Y de Los Ángeles Toronto Y ahí nadie tiene Un pelo de Toronto Son muy inteligentes Pero Vinieron gente A verme En esta noche Tonight También en vivo Si no digo Night Habana Night Ah verdad Teléfono 305 260 4979 ¿Qué día te estás preguntando Para lo ir? Vamos a estar el sábado 11 de agosto Sábado 11 de agosto Con el mago Omar Ferrer Un espectáculo De humor y magia Sí Muchísima gente Ha llamado Preguntando Si es de humor y magia ¿Qué hacen esos dos ahí? Claro Pero bueno Se hace lo que se puede Tú mismo Pudieras haber hecho Algo útil a la sociedad Que estás haciendo Este programita Engañando aquí a la gente Esta semana Has tenido grandes invitados A pesar de la estatura Por Me refiero a José Luis Perales Ah José Luis Perales Un artista Un artista Que no necesita presentación No, no Menos tuya Yo no soy artista Pero sí necesito presentación Por eso me presento El sábado 11 de agosto En Habana Night Teléfono 305-260-4979 ¿Cómo te aprenden los teléfonos? ¿De memoria? De memoria Para lo único que tengo memoria Es para los teléfonos Pero hay una cosa Que no entiendo Sí Viene José Luis Perales Y no canta No cantó Viene Manolín El médico de la salsa Y canta Sí Y se ha creado Una incógnita ¿Por qué Manolín canta tan bajito? Porque él tiene que Resepar un poco de voz Para hablar Ah El fuerte de Manolín Es hablar No No, no Tú lo dirás en broma Pero Manolín es un profesor La teoría de Manolín Es no tener nada que decir No es motivo para callarse Y habla Y ha sacado Muy ameno Muy ameno Y ha sacado un nuevo disco Sí Demoró un tiempo En sacar el nuevo disco Tres años Tres años Es que Manolín también Tiene que tener tiempo Para sacarse la ceja Que eso le lleva Eso sí lleva tiempo Y me encantó el tema El tema nuevo que trae Que cantó Tú eres mi desastre Tú eres mi desastre No se sabe si está dedicada A una mujer o al que le hace la ropa Y si está elegantísimo Por eso te digo Eso no es nuestro estilo Sí Y no, quería felicitarte ¿Por qué? No me felicitas No me felicitas La iniciativa que has tenido De dedicar parte de tu programita Sí A la Olimpiada Ayer en la risoterapia Boncó estuvo a punto De rompérselo a nenita ¿Qué cosa? El récord de chiste más largo Aquello no acababa nunca Y bueno El récord Del récord que más se habla En este momento En el pueblo Es el récord de salto largo ¿De quién? Logrado por Fernando Hidalgo Saltó del otro canal Y vino a caer aquí Oye pero en tiempo récord En tiempo récord No se ha visto creo en la historia No Y se creó una expectativa Fernando Bueno tú sabes que él desapareció Sí Y la gente decía Lo desapareció el mago Omar No, no Fue otro Omar Que tampoco es mago Y la gente Oye por qué no Cogió un poquito más de impulso A ver si caía en Telemundo En otro canal Pero no No tuvimos suerte Cayó aquí También se especuló Se especuló Que si estaba Si se había hecho otra cirugía Que No que no Que es muy difícil Hacer otra cirugía Fernando Ya Fernando Es casi una autóxia Si le hacen una cirugía Y También decía Que si estaba enfermo Que se había que esperar Lo peor Lo peor Bueno lo peor ocurrió Vino para acá Y Me dijeron que tú estás trabajando Con él Porque te vas trabajando con él Como estilista Yo trabajé un tiempo con Fernando No pero me dijeron que tú vas de estilista De su programa No, no, no Me dijeron eso Yo no puedo caer tan bajo No Como que no Pero si tenemos la foto Pon la foto Mira Mira Ya le pusieron tu sombrero Y todo Así es como viene Fernando ahora Pibleado Fernando fue Quiero decirte Que fue el primero Que me dio trabajo A mí en Miami Y todavía me da trabajo Pero quiero decir también Pero dijo muy generosamente Dijo Todo lo que el pueblo le ha dicho de mí Es verdad Muy bueno Es verdad Yo a Fernando siempre dije las cosas de frente Y nunca le miré la cara Porque ya Ya sería demasiado Pero Fernando vino Me encantó la entrevista que le hiciste Sí Una entrevista donde lo único que no me gustó mucho Fueron las preguntas y las respuestas Pero por lo demás Sí Pero había como una química Sí había como una química Había como un ácido Y la bailarina que trajo Demostró que tiene varios puntos de vista Impresionante Y los músicos de la banda No le quitaban la vista a esos puntos Sí Mirá Totalmente Muy elocuente sin decir nada Muy elocuente Muy elocuente sin decir nada Lo mismo que Yo creo que incluso Yo le entendí más cosas a ella que a Fernando Sí 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 El problema de Fernando aquí Es que el audio tampoco lo ayudó mucho Estaba como entre el litro de leche Y el mudo que hace la Pero sí queremos decir Quiero decir que no tenemos nada que envidiarle a las grandes cadenas No Si en Univision tienen un sábado gigante Sí Aquí vamos a tener un inhalito de lunes a viernes Bueno señores y señores Si quieren ver a Pible ¿Dónde van? Voy a estar Tenía un mail cortiquito ¿Lo puedo leer o no? Sí No, no, no Me dice que no hay tiempo ¿Hay tiempo para el mail? Un minutico Ok Dice querido Pible Lo de Pible Lo de querido es un decir No dejes que nadie te robe la felicidad No dejes que nadie te robe la felicidad Iré a verte este sábado 11 de agosto A la banda de teléfono 305-264-979 Yo no le guardo rencor a nadie Pero cuando estés actuando Me voy a poner de pie Y voy a gritar ¡Llévatelo muchachos! ¿Quién escribió esto? ¿Cómo dice? Me sigue anunciando Que en la banda de la dieta La gente está reservando Hay un mejor alguien más Gracias por la música Quiero decirte que no solamente eres una persona muy creativa Y no solamente tienes un traje nuevo No sé por qué, pero te veo un color, Pible ¿No lo ven como rosadito? Así lo ven ¿Verdad? ¿Verdad? Parece como moringa ¿Tú estás tomando moringa? Sí Estás tomando moringa Mucha moringa Estás tomando moringa Esa cara Pible nunca la ha tenido Yo se lo dije a Fernando Toma moringa Y digo, bueno, voy para allá Bueno, señores, señores Ya saben ustedes Si quieren moringa Búsquenla ahí Todos ustedes saben que estamos sometidos a los ataques ¿Verdad? Gracias.